Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación que continuamos 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo y recordemos mis hermanos la meta es terminar toda la Biblia así que no se desanimen, continuemos, aquellos que hayan ido aflojando en la cuaresma ayudémoslo a que le aprieten y mandémosle la invitación les pido mis hermanos que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesucristo te damos las gracias por esta mañana, gracias por la familia, por nuestros hijos gracias Señor por los proyectos y planes que nos permitas tener incluso te damos gracias por las dificultades ya que nos fortalecen, nos enseñan Señor que sin ti no somos nada solo dando la virtud y la gracia poderla soportar guíanos en este camino, en este proyecto de las Sagradas Escrituras pero sobre todo en nuestra vida al camino de la salvación todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén pues bien mis queridos hermanos continuamos con números capítulo 20 en el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cadez ahí murió María y ahí fue enterrada como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón y les dijeron a Moisés ojalá hubiéramos muerto junto con los otros israelitas que hizo morir el Señor ¿para qué trajeron ustedes al pueblo del Señor a este desierto? ¿acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? aquí no se puede sembrar nada, no hay higueras, ni viñedos, ni granados ni siquiera hay agua para beber Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y ahí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente entonces la gloria del Señor se le apareció y el Señor le dijo a Moisés toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente luego delante de todos ordenale a la roca que le salga agua y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor tal como él se lo ordenó luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca y Moisés les dijo escuchen rebeldes ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? y diciendo esto Moisés levantó la mano y golpeó dos veces la roca con el bastón y brotó mucha agua así la gente y el ganado se pusieron a beber pero el Señor dijo a Moisés y Aarón puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí y me honraron delante de los hombres no entrarán con esta gente en el país que les he dado ese es el manantial de Meribah donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y les mostró su santidad desde Cadez Moisés envió unos mensajeros al rey de Edón a decirle tus hermanos israelitas te mandan decir tú bien sabes las dificultades por las que hemos pasado nuestros antepasados se fueron a Egipto y vivieron allá mucho tiempo pero los egipcios nos maltrataron a nosotros igual que a nuestros antepasados entonces pedimos ayuda al Señor y Él escuchó nuestros gritos y envió unos ángeles y nos sacó de Egipto y aquí estamos ahora en la ciudad de Cadez en la frontera de tu país te pedimos que nos dejes pasar por tu territorio no pasaremos por los campos sembrados ni por los viñedos ni beberemos agua de tus pozos iremos por el camino real y no nos apartaremos de él hasta que hayamos cruzado tu territorio pero el rey de Edón le respondió no pasen por mi territorio pues de lo contrario saldré a su encuentro con mi ejército los israelitas le explicaron seguiríamos el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos te lo pagaremos lo único que queremos es pasar a pie por tu territorio pero el rey de Edón le contestó pues no pasarán así salió el encuentro de los israelitas con un ejército fuerte y bien armado enseñando empeñado en no dejarlos pasar por su territorio entonces los israelitas buscaron otro camino todo el pueblo de Israel salió de Cadez en dirección al monte Or ahí junto a la frontera de Edón el señor les dijo a Moisés y Aarón Aarón va a morir y no entrará en el país que yo le he dado a los israelitas porque junto al manantial de Meribah ustedes desobedecieron mis órdenes tú Moisés lleva a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Or ahí le quitarás a Aarón la ropa sacerdotal y se la pondrás a Eleazar Aarón morirá ahí Moisés hizo lo que el señor le ordenó a la vista de todos los israelitas subieron al monte Or y ahí Moisés le quitó a Aarón la ropa sacerdotal y se la puso a Eleazar ahí mismo en la cumbre del monte murió Aarón y Moisés y Eleazar bajaron del monte al darse cuenta los israelitas de que Aarón había muerto lloraron por él durante 30 días números capítulo 21 cuando el rey canoneo de la ciudad de Aarón que vivía en el Negev oyó decir que los israelitas venían por el camino de Atarín salió a pelear contra ellos e hizo algunos prisioneros entonces los israelitas prometieron al señor que si él les ayudaba a conquistar el país ellos destruirían por completo todas sus ciudades el señor concedió a los israelitas lo que ellos le habían pedido y les ayudó a derrotar a los cananeos y los israelitas destruyeron por completo a los cananeos los mismos que a sus ciudades por lo que aquel lugar le pusieron el nombre Ormá los israelitas salieron al monte Or en dirección al mar rojo dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom en el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés decían para qué nos sacaron ustedes de Egipto para hacernos morir en el desierto no tenemos ni agua ni comida ya estamos cansados de esta comida miserable el señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron hemos pecado al hablar contra el señor y contra ti pídele al señor que aleje de nosotros las serpientes Moisés pidió al señor que perdonara a los israelitas y el señor le dijo hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera cuando alguien se ha mordido por una serpiente que mire hacia la serpiente del asta y se salvará Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y se salvaba los israelitas siguieron su camino y acamparon en Obot de Obot siguieron delante del campamento de Liabarim en el desierto del oriente del territorio Moab de ahí siguieron y acamparon en el arroyo Sered luego siguieron adelante y acamparon en otro lado del río Arnón este río se encuentra en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos y sirve de frontera entre el territorio de Moab y el de los amorreos a eso se refiere lo que dice el libro de las guerras del señor pasamos por Bae en la región de Sufá por los arroyos y por el Arnón y por la orilla de los arroyos que se extiende hasta la región de Ar y llegan hasta la frontera de Moab del río Arnón siguieron hasta Beher allí está el pozo donde el señor dijo a Moisés reúne al pueblo y yo les daré agua fue en esta ocasión cuando los israelitas cantaron brota agua del pozo cántenle al pozo los jefes lo cavaron con sus varas de mando los nobles del pueblo lo abrieron con sus bastones del desierto continuaron los israelitas hasta Mataná de Mataná a Nahaliel de Nahaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en el territorio de Moab hacia las alturas de Pisgá desde donde se ve el desierto los israelitas mandaron unos mensajeros a Sion rey de los amorreos a que les dijeran quisiéramos pasar por tu territorio no nos meteremos en el campo sembrado ni en los viñedos ni beberemos agua de tu pozo atravesaremos tu territorio yendo por el camino real pero Sion no dejó que los israelitas pasaran por su territorio sino que juntó toda su gente y salió al encuentro de ellos en el desierto y al llegar a Haas los atacó pero los israelitas defendieron y lo derrotaron y ocuparon su territorio desde el río Arnón hasta el río Habok es decir hasta la frontera del territorio de los amonitas la cual estaba fortificada así pues Israel ocupó todas esas ciudades de los amorreos es decir Esbón y sus pueblos dependientes y se quedó a vivir en ellas Esbón era la ciudad que vivía en Sion donde vivía Sion el rey de los amorreos Sion había estado en guerra con el anterior rey de Moab y le había quitado todo aquel territorio hasta el río Arnón por eso dicen los poetas vengan a Esbón la capital del rey Sion reconstruyenla fortifíquenla desde Esbón la ciudad de Sion brotaron las llamas de un incendio que destruyeron Ar de Moab y las alturas que dominan el Arnón lástima de ti Moab estás perdido pueblo del Dios que hemos el que ha dejado que tus no hombres salgan huyendo que tus mujeres caigan en el poder del rey Sion fue destruido el poder de Esbón de Dibón a Nofa todo quedó en ruinas y el fuego llegó hasta Medeba así pues Israel ocupó el territorio amorreo además Moisés envió algunos hombres a explorar la ciudad de Hacer y los israelitas conquistaron las ciudades vecinas y expulsaron a los amorreos que vivían ahí después volvieron en dirección de Bazán pero Og el rey de Bazán salió con todo su ejército a pelear contra ellos en Edreí entonces el señor le dijo a Moisés no le tengas miedo que yo voy a ponerlo en tus manos junto con todo el ejército y su país y tú harás con él lo mismo que hiciste con Sion el rey amorreo que vivía en Esbón y así los israelitas mataron a Og y a sus hijos y a todo su ejército no dejaron a nadie con vida y se apoderaron de su territorio palabra de Dios te alabamos Señor pues bien mis queridos hermanos terminamos por hoy estos dos capítulos y solo voy a hablar un poquito de unos puntos que me llamaron la atención primero otra vez se vuelve a quejar el pueblo de Israel una vez más podemos ver que casi cada que leemos una o dos veces se quejan siempre y es fácil les vuelvo a decir condenar esto es fácil pero nosotros lo hacemos hoy esta mañana alabamos glorificamos a Dios oramos pero a las tres horas tenemos un problema una dificultad algo que te desespera una mala experiencia y empezamos a quejarnos otra vez en realidad los 40 años del desierto el número 40 representa toda una vida en la Biblia el número 40 representa toda una Biblia tres plenitud entonces hay una numerología por decirlo así que tiene explicaciones bíblicas o teológicas dentro de la Biblia el 40 es uno de ellos y cuando estamos hablando de 40 días en el desierto en realidad estamos hablando toda una vida de dificultades donde el pueblo de Israel va pasando pero en realidad es la vida del hombre esta vida yo lo he dicho anteriormente no es fácil es hermosa si la sabemos vivir pero no es fácil es muy dura muy áspera en esta vida yo sinceramente creo que no hay misericordia sino justicia en la vida no en el amor de Dios ojo quiero separar las cosas en este mundo por decirlo así en este mundo la vida te va a dar lo que lo que te corresponde y no es como el karma que la gente anda usando de la nueva era sino que es como dicen las sagradas escrituras siembras lo que cosechas y en esta vida el flojo nunca supera por lo general obviamente el trabajador puede superar pero si no sabe manejar su dinero tampoco se supera y así sucesivamente en otras palabras la gran gran y si esto lo he dicho en otros lugares la gran parte de las cosas que nos pasan buenas y malas no son porque la vida nos mandó una prueba o porque Dios nos mandó una prueba sino es por nuestras malas decisiones nos casamos con la persona equivocada tomamos el trabajo equivocado no oramos antes de hacer un negocio antes de hacer un cambio en nuestra vida X cosa y después decimos que es prueba no yo creo firmemente que el 95% de las cosas que nos suceden buenas o malas son por nuestras malas o buenas decisiones muy pocas cosas son porque de verdad es una prueba para purificarnos que el Señor aproveche esas situaciones para purificarnos es diferente claro que sí entonces 40 años es toda una vida en la cual van pasando dificultades y en esa vida renegamos muchas veces de Dios más de lo que quisiéramos la otra parte que me impactó es de ver como los israelitas una y otra vez pecan contra Dios Moisés y Aarón van y oran por el pueblo y Dios los perdona pero una sola vez hasta donde yo he visto se equivocan Moisés y Moisés perdón Moisés y Aarón y por caso de esa equivocación ellos no pueden entrar al reino de los cielos o perdón al reino de los cielos ay Señor no pueden entrar a la tierra prometida al reino de los cielos solo Dios sabe yo diría que sí pero Dios sabe pero a la tierra prometida solamente un error les costó no poder entrar a la tierra prometida y es cuando Moisés se levanta la mano golpea dos veces la roca y brota el agua sin darle la gloria a Dios simplemente en un momento de desesperación Moisés también era humano y sin embargo fue tanta la renegadera del pueblo que en este momento él se desespera y hace que salga agua de la piedra y por causa de ese pecado por no darle la gloria a Dios ellos no pueden entrar a la tierra prometida este mensaje es muy fuerte para nosotros los que servimos al que más se le da más se le exigirá para nosotros es mucho más exigente el Señor que para aquellos que no más están sentados entonces no es para que nos den miedo sino es para que tomemos nuestros ministerios con amor con responsabilidad con conciencia de lo que estamos haciendo no se trata de solamente servir para que nos aplaudan sino que servir para edificar el reino de los cielos y ese reino de los cielos tenerlo con mucho respeto con mucho amor con mucha responsabilidad y un punto más dos puntos voy a hacerlos ya breves por el tiempo pero una vez más o dos veces más nos comprueba el Señor que los católicos somos bíblicos perdóname que insista tanto en esto pero es que veo tanto católico que se va de la iglesia y todos por ignorancia por no saber por no saber se van miren las mandas son bíblicas dice entonces los israelitas prometieron al Señor que si él les ayuda a conquistar el país de ellos perdón si ellos les ayuda a conquistar el país ellos destruirán por completo toda la ciudad o sea Señor si tú me ayudas yo hago esto si me cumples esto yo te doy esta manda o sea ya está ya empiezan las mandas aquí miren ya los israelitas le están pidiendo al Señor si tú nos ayudas nosotros hacemos esto un tipo por decirlo así bien plásticamente para entenderlo un tipo de comercio con Dios claro que no es así pero es la manera una transacción que se hace con el Señor yo te doy y si tú me das yo te voy perdón si tú me das yo te voy a dar yo te voy a dar o hacer esto eso es bíblico eso es bíblico y no lo condena Dios al contrario les dice está bien nos voy a ayudar entonces podemos ver que las mandas no son malas como dicen los protestantes y la otra las imágenes a lo que les he vuelto desde el comienzo que es el yo creo que para mí es el número uno que nos atacan ellos dicen que éxodos 20 no debemos hacer imágenes del cielo ni de la tierra y ya con esas se agarran y de ahí no lo sacas pues miren lo que dice Dios hazte una serpiente y que es una serpiente una imagen hazte una imagen hazte una serpiente como esas y ponla en el hasta de una bandera o sea exáltala no la dores simplemente exáltala y todo el que se ha muerto por una serpiente mirará a la serpiente y éste se salvará podemos ver ya como el judaísmo desde el comienzo desde antes de ser toda una nación ya tienen imágenes en el templo está lleno de imágenes cuando lleguemos al templo de Salomón ahí vamos a tener tiempo para eso entonces podemos ver que las imágenes no son prohibidas el ídolo sí la imagen no así que tengamos mucha mucha precaución de cuidado con decir la virgen me hizo este milagro la virgen no hace milagros pero si podemos decir por la intercesión de nuestra virgen santísima se me hizo tal milagro amén amén entonces esto podemos ver como una vez más comprueba que la iglesia católica es 100% bíblica la iglesia católica es la iglesia de Cristo ánimo mis hermanos Dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y tengan un bendecido día gracias gracias